y de esta forma nosotros vamos a dar inicio a nuestro espacio en el día de hoy aquí en mundo latino con fresa torres por tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también la república dominicana en vega tv síganos en nuestras redes sociales un de niños canal 1 suscríbanse de en online y ayúdenos a llevarles estas informaciones que todos los días le servimos a esta hora señores el fenómeno de la niña según las autoridades este año pues va a hacer que este invierno sea sumamente variado complicado crudo pero sobre todo sumamente frío y así lo han dado a conocer los primeros pronósticos del centro de protección del clima federal de la administración nacional oceánica y atmosférica es que según dato de las autoridades este año justamente los estados de pensilvania wisconsin illinois michigan massachusetts indiana en vermont y aquí en toda la zona triestatal serán sumamente frío y complicado el fenómeno de la niña también determinó el comportamiento del clima en el invierno 2021-2022 en el estado de nueva york la gran manzana podría tener un clima similar al del periodo pasado aunque todavía es muy temprano para determinar el comportamiento del clima pues los datos suelen cambiar conforme se acerca el invierno también según el departamento de ciencias atmosféricas de la universidad de conner se podrían esperar periodos prolongados de clima de 12 a 15 grados por debajo de lo normal alternado con periodo de 12 a 15 grados por encima de lo normal este patrón podría significar una fuerte nevada con efecto largo seguido de un rápido deterioro lo que podría causar estragos en la temporada de deportes recreativos de inviernos y además causar inundaciones ha advertido esta universidad y según estos pronósticos para a finales de diciembre y enero febrero del 2023 las temperaturas fluctuantes determinarán la cantidad de la precipitación de forma de lluvia nieve hielo aunque se espera más nieve que lo habitual parece ser que el frío en este invierno pues nos va a golpear duramente a toda la ciudadanía y lo que siempre siempre pues recomiendan los médicos es que las personas salgan bien abrigado a las calles sobre todo protegerse la cabeza la garganta los pies y sobre todo los niños los envejecientes y las personas que tienen problema pues esta es la información que normalmente hacen los médicos y por supuesto consumir mucho líquido caliente té pero sin azúcar porque entonces el problema de esto es que muchas personas al no hacer ejercicio en esta temporada de invierno de frío pues suelen engordar así que mejor que las bebidas caliente sean sin azúcar todo tipo de té obviamente siempre consultar con sus médicos de cabecera nosotros continuamos con más de este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también en la república dominicana en vega tv síganos en nuestras redes sociales mundo news canal 1 suscríbanse y den no like